Seguimos con la elaboración de alcohol de romero y vamos a ver los usos y propiedades. El uso es tópico, facial. ¿Qué características tiene? ¿Qué propiedades? Sirve para circulación sanguínea, para cansancio de piernas, sirve para inflamación de la reuma, para dolor muscular por tensiones de músculos, para... se puede dar en las piernas, en la espalda, después de hacer ejercicio. También para golpes y esguinces va bien. También es relajante para caída del cabello cuando la circulación es mala en la cabeza. También sirve para la congestión nasal, ¿de acuerdo? Entonces, la forma, aquí tenemos preparado, lo hemos agitado con un spray, es de uso facial. Imaginar que hemos tenido un golpe en la muñeca, echamos el fish fish y giramos en forma circular hasta que absorba el alcohol de romero. Vamos dándole friegas en forma circular hasta que absorba y lo hemos depositado, o bien lo podemos hacer en modo relajante por todo el cuerpo o en zonas afectadas. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¡Ay! 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 ¡Ay!